Me vale madre, me vale madre, ¿sí? No está haciendo nada servicial Asijale a tu madre, págame mis 40 pesos Qué lástima que te hagan de ti Asijale a tu madre, dame mis 40 pesos Y me habla con más respeto Me hablas tú también, cabrón, ¿qué pedo? ¿En qué momento le estoy faltando respeto? En el momento que te subiste, cabrón En ese momento, órale pues, cabrón Bájate pues, cabrón, ¿qué quieres? Venga a ver y llámame a la policía Págame Voy a llamar a la policía Llama a tu pinche madre también, cabrón Yo no soluciono las cosas con golpes, señor ¿Me pagas o qué, pues, cabrón? Señor, estoy esperando a la policía O sea, ya me está agrediendo Tú me estás agrediendo, mía ¿En qué momento lo estoy agrediendo? Págame mis 40 pesos, cabrón Al momento que te subiste Ya cállate, cabrón, págame ¿Por tener el celular con volumen? Sí, cabrón, por eso En eso le estoy faltando respeto Ya, págame, cabrón, ¿qué pedo? Usted me pidió Le bajo el volumen Le bajé el volumen Oiga, no me toque No me toque Ahora, con permiso, pues, cabrón Señor, qué pena Pero yo voy a llamar a las autoridades Sí, está bien, llámalas Señor O que la cingada, pues, cabrón Respeten, pues Respeten A este lado, pues, cabrón O que la cingada, pues Por esa puta madre Subtitulado por Jnkoil